3 tips para saber que un cachorro Doberman es puro o legítimo Investiga el criador, investiga el criador del cachorro para asegurarte de que sea un criador legítimo y ético Puedes buscar referencia en línea, leer comentarios y buscar cualquier información que te pueda ayudar Segundo, observa las características físicas Los Doberman tienen apariencia y características físicas específicas Como su pelaje corto y brillante, su cuerpo musculoso y su cabeza en forma de cuña Si el cachorro exhibe estas características es probable que sea un Doberman puro Verifica la documentación Es importante verificar la documentación que respalda la pureza de la raza del cachorro Asegúrate de que los documentos estén en orden y sean confiables Y verifica que estén reconocidos por organizaciones de renombre en el mundo canino como el American Kennel Club Hasta aquí este video, espero que te haya gustado Recuerda suscribirte a Animal Planet, activar las notificaciones y darnos un me gusta Hasta un próximo video